Los gobernadores que más asisten, Ciudad de México, Tlaxcala, perdonen que me acerque, pero no leo, Tabasco, Sinaloa, Tabasco, aquí. Ya en Sinaloa aquí asiste el gobernador, la parte azul clara, es el representante de alto nivel, Nuevo León, aquí es el gobernador, asiste su representante de alto nivel y así pueden verlo, aquí San Luis Potosí, el gobernador, una alta asistencia y también en su ausencia un representante. Aquí en estos casos es donde está punteado, es donde asiste un representante que no tiene una responsabilidad relevante vinculada a la seguridad, donde menos asiste es Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo, ahí quedará esta información para ustedes. Adelante, yo creo que ya con esto terminamos. Bueno, aquí está la asistencia de los gobernadores a las mesas, viene desde la Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo, Durango, Estado de México, es en el orden en el que asisten los de mayor asistencia, Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, menor asistencia, Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, aunque ya vimos en la anterior que en algunos casos la ausencia del gobernador es suplida por un representante de alto nivel. Se da toda la información, ya ustedes van a tener tiempo de analizarla. Esto es apenas una presentación. El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad lo que se tiene. Y ya ustedes se hacen cargo de hacer una revisión. Nosotros estamos atendiendo en todo el país, porque no se trata de culpar a nadie, todos tenemos tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables y tenemos que garantizar la paz, la tranquilidad en todo el país. Por eso todos los días nos ocupamos del tema de la inseguridad y llevamos a cabo acciones para apoyar en entidades federativas donde hay más incidencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay estados con muy pocos homicidios, con muy pocos robos de vehículos y, sin embargo, se concentra la incidencia delictiva en homicidios, en robo de vehículos en pocas entidades. En el caso de homicidios yo les diría que de las 32 entidades hay 10 en donde tenemos el porcentaje mayor y se están atendiendo y hemos podido avanzar en algunas de esas 10, donde es evidente que hemos logrado disminución y en otras ha sido más complejo, ha sido más difícil. Es el caso de Guanajuato, donde el principal problema que tenemos son homicidios. A veces Guanajuato nos representa hasta el 15 por ciento de los homicidios diarios en el país. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Pues reforzando, ayudando con acciones especiales. Esto es lo que se viene haciendo y pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan. Eso no es recomendable, no es recomendable. Este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención, más que otros. Y hay veces que no se atiende de manera directa. La otra cuestión es revisar también el funcionamiento de los responsables de la seguridad pública. Quiénes son los jefes de policía, quiénes son los procuradores, ahora fiscales. Además, hay casos en donde llevan mucho tiempo los jefes de policía y van muy bien las cosas. Un ejemplo es Yucatán. El jefe de la policía lleva como 15 años, ha estado en gobierno de distintos partidos y es bueno el resultado. El jefe de la policía lleva como 15 años a todos lo queолодan. El jefe de la policía le llama alentón, inspeccionable. El jefe de la policía, y su opción, es decir, que podría ser el jefe de la policía, No se refleja en la incidencia delictiva, por eso, si hace falta, tienen que haber cambios. Si no hay resultados, la política, entre otras cosas, son resultados, son de las cosas que ustedes ya van a analizar para tener un panorama general de lo que está sucediendo.